Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el capítulo número 7 de cómo vender en internet. Cómo hacerlo por YouTube. Mucha gente publica en YouTube horas y horas y horas de transmisiones que realiza. Hay una forma que se gana dinero, obviamente, publicando tus videos y que sobrepasando las 10.000 reproducciones ya comienza a generar algunos ingresos. Pero tú quieres desarrollar otro tipo de ventas. Tienes tal vez algún producto que ofrecer. Tienes algún servicio que ofrecer. Vamos a ver la forma correcta de hacerlo. Se puede decir uniendo lo que es Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, que son las redes que más venden en conjunto. Por eso es importante saber de qué forma habría que crear el canal de YouTube que esté relacionado con tu página de Facebook. Hablo de tu fanpage, no de tu Facebook personal, que a veces tu Facebook personal te publica cómo te sientes, lo que estás viviendo día a día, pero sí tu negocio creas un fanpage dentro de tu Facebook. Eso te lo explicamos en las charlas que te podamos dar, por supuesto, vía Zoom o vía WhatsApp a través de una videollamada. Entonces, ahí te vamos a ir explicando paso a paso cómo entrelazar la venta a través de Facebook y YouTube, a través de Instagram y Twitter. Así que, amigos míos, les puedo decir sí que YouTube es una plataforma que hoy en día está muy parecida a lo que es el muro de Facebook, en donde también puedes publicar diferentes noticias de tus productos, de cómo estás desarrollando la venta también de tu servicio. Así que hoy en día YouTube cuenta con muchas herramientas que son muy importantes para que tú puedas desarrollar tu venta a través de esta plataforma que es muy potente a través de los videos que son tan importantes para desarrollar la venta de tus productos y tus servicios. Y te vamos a dar en la charla que tenemos a través de la videollamada todos los tips que necesitas para que tu canal también sea visible a las personas que realmente están interesadas o que puedas dar con estas personas que les interese tu producto y tu servicio. ¿Qué te parece? ¿Cómo vender por Internet? Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp más 56 9 9 30 53 9 20 y recuerda que esta charla puede ser personalizada o grupal a través de una videollamada por WhatsApp o por vía Zoom. Nos vemos en el próximo capítulo de Cómo vender por Internet. ¡Chau, chau!